Estuve muy satisfecho con mi presente profesional. Está claro que no podría ser posible tener el trabajo que tengo ahora si no hubiera tenido más experiencia en Erasmus. Cada profesor aprende a cada lección que se hace fuera de su universidad. Porque hay ocasiones de mezclarse con una nueva idea de enseñamiento, hay ocasiones de mezclarse con un grupo de estudiantes diferentes y hay ocasiones también de hacer circular la conocencia. Las experiencias de la universidad, las que me trae a la universidad en Wien. No, no, no. No, no, no.